Se ha avanzado en el combate a la inseguridad, ha habido en muchos casos o en casos de diversos delitos como el secuestro que tiene una reducción de casi el 40 por ciento, el robo de vehículos, el robo a transeúntes, el robo con violencia, la extorsión que ha bajado un pequeño porcentaje e incluso una disminución en el homicidio doloso en el país. Particularmente mantenemos comunicación con el gobernador del estado, nos informa él todos los días en la tarde de cuál es la situación, cómo está trabajando los tres órdenes de gobierno en lo que respecta a la prevención, a la procuración de justicia y a la impartición de justicia y hemos venido tomando de manera conjunta medidas que nos ayuden a combatir con mayor éxito a la incidencia delictiva y garantizar a los veracruzanos, como en todo el país, mejores índices de seguridad. ¿Se tiene, por ejemplo, una idea de por qué se ha desatado esta violencia de esta forma tan brutal en algunos casos? Sí, desde luego que hay no una idea, hay un diagnóstico puntual de qué es lo que está sucediendo en Veracruz y sucede como sucede en otras partes del país, que cuando se está combatiendo de manera frontal, pues también se tocan intereses de la delincuencia organizada, de bandas delincuenciales y forma parte de ello nosotros creemos los recientes episodios en Veracruz.